Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Daniela Cabrera, soy la directora de la Escuela de Género y Desarrollo y quiero enviarles un cordial saludo desde la ciudad de Cochabamba y agradecerles por ya estar conectados. Lamentablemente hemos tenido unos problemas técnicos que ya los estamos solucionados, les pedimos disculpas por favor, pero ya iniciamos. Bueno, recordarles que en abril de 2020, gracias al apoyo de Samuel Doria Medina, se creó la Escuela de Género y Desarrollo con el objetivo de capacitar a hombres y mujeres en temáticas de género y desarrollo integral. Hasta la fecha decirles que hemos realizado 72 exitosos talleres virtuales en diferentes temáticas como ser género, liderazgo, emprendimiento y es debido a la pandemia que la Escuela de Género y Desarrollo se enfocó en temáticas relacionadas al COVID-19 y la salud en general. A lo largo de estos talleres hemos recibido la participación de más de 195 mil personas de nuestro país y también del exterior. Agradecemos a todas ellas por ser parte de esta gran familia. Nuestros expositores participan de manera voluntaria y son profesionales y dones en sus áreas de especialidad. Ellos también participan de manera voluntaria, así que agradecemos a todos ellos por ser parte de la Escuela de Género. Decirles también que somos una de las plataformas con mayor audiencia en todo el país y con seguidores en países como España, Perú, México, Ecuador y Argentina y también otros países. En este año iniciamos un nuevo ciclo de la Escuela de Género y Desarrollo con el compromiso de seguir capacitándonos y fortaleciendo nuestros conocimientos para así poder mejorar nuestra calidad de vida. Nuestro compromiso es seguir trabajando porque estamos convencidos que con educación Bolivia puede. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este taller número 73 de la Escuela de Género, donde vamos a hablar sobre un tema muy importante como es la osteoporosis. Vamos a hablar sobre la prevención, el diagnóstico y también el tratamiento en huesos débiles. Queremos agradecer el apoyo constante que nos brinda Samuel Doria Medina. Lamentablemente en esta oportunidad él no va a poder conectarse con nosotros. Sin embargo, les hago llegar un abrazo enorme a nombre suyo. Iniciamos, por favor, quiero presentarles esta tarde a nuestra expositora. Ella es la doctora Inelda Patricia Soria Ríos. Ella es médico cirujano densitometrista. Cuenta con un diplomado en educación superior en la Universidad Udabol. También una maestría en educación superior de la Escuela y Comando del Estado Mayor del año 2006. Un curso superior en osteología, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades óseas y metabólicas en el Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina. Cuenta con varios reconocimientos y distinciones en diferentes áreas otorgados por diferentes instituciones. Fue conferencista en diferentes universidades como la Universidad Privada Abierta, la Universidad Privada de Oruro y la Universidad de Aquino, Bolivia, entre otras. Entonces, actualmente trabaja en el INE de densitometrías Cochabamba. Queremos agradecer a la doctora Inelda Patricia Soria que ya está conectada con nosotros. Nos disculpamos por la demora. Sin embargo, vamos a iniciar. Por favor, bienvenida, querida doctora. Un abrazo enorme y le agradecemos mucho por ya estar conectada con nosotros. Recordarles a todos que vamos a tener 45 minutos de exposición de la doctora y 45 minutos para que todos ustedes puedan realizar su consulta. Ahí estamos con la doctora. Por favor, adelante doctora. Buenas noches. Bienvenida. Bienvenida. ¿Ahora sí? Ahora sí. Adelante, por favor. Bienvenida. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Es un honor compartir. Para mí una sala virtual. Hacerle llegar también a la doctora Ineldaña, que considero que es un... Gracias. Sí, hubo reconexión, ¿no? Sí, doctora. Ahora sí la escuchamos. Adelante, por favor. Bueno, esta vez compartiremos un tema del área de salud. Salud ósea, específicamente el tema de osteoporosis, que es un tema que realmente me apasiona. Bueno, previa a esta introducción, podemos dar inicio al taller, con mucho gusto. Empezamos, si me lo permiten. Puede compartir su pantalla, doctora, cuando guste. Gracias. 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 Bueno, gracias nuevamente. Vamos a dar inicio a este taller para hablar de osteoporosis. La osteoporosis es sinónimo a huesos frágiles. Hablaremos de prevención, diagnóstico y tratamiento. En primer lugar, conoceremos la patología a través de su definición. Esta es una definición con la que me quedo siempre. La osteoporosis es una enfermedad sistémica caracterizada por una baja masa ósea y el deterioro de la microarquitectura. En consecuencia, aumenta la fragilidad y es susceptible a las fragilidades. Aquí encontramos una palabra clave que dice sistémica, que se refiere a que cuando encontramos esta patología, se hace el diagnóstico, la patología está presente absolutamente en todos los huesos, incluidos los dientes que son huesos externos. Ahí podemos ver en la pantalla una imagen de apoyo en la que vemos un hueso normal en una primera instancia en el gráfico de arriba y abajo vemos un hueso osteoporótico con falta de hueso en calidad y cantidad. La definición más reciente dice que la osteoporosis es un desorden estelético, igual sigue asentado en el huesito, se caracteriza por el compromiso en la fortaleza y por lo tanto aumenta el riesgo de fragilidad. Entonces, la osteoporosis, el hueso osteoporótico normalmente es un hueso con muchos poros, por lo tanto se vuelve susceptible a las fracturas, incluso a golpes y caídas de bajo impacto. ¿Por qué la osteoporosis se considera una epidemia silenciosa? Vamos a hablar de la frecuencia con la que podemos encontrar esta patología, tanto en hombres como en mujeres y a nivel mundial. Más de 200 millones de personas en todo el mundo padecen osteoporosis. ¿Cuál es la incidencia? Se prevé que para el 2050 aumentarán las fracturas de cadera en un 240% en mujeres y en un 320% en varones. En consecuencia, obviamente, de la osteoporosis. La tasa de frecuencia de fracturas aumentará de 1.7 millones de 1990 a 6.3 millones hasta el 2050. Más datos de la frecuencia. La osteoporosis afecta en un tercio de las mujeres mayores de 50 años y en la mitad de las mujeres mayores de 70 y 50 años. ¿Qué pasa con esta frecuencia en los varones? La osteoporosis afecta a uno de cada 20 varones mayores de 50 y a dos varones de cada 20 mayores de 75. Esa es la frecuencia. Por lo tanto, esta patología es parte de la salud pública. En otros países ya está tomada en cuenta, sí, excepto en algunos y uno de esos es nuestro. Es silenciosa porque el paciente no presenta síntomas. Además, los síntomas son lo que nos refieren los pacientes, me duele, me hace, me quema. No hay síntomas previos, sino hasta que se sucede la fractura por fragilidad. El único síntoma que aparece cuando ya la osteoporosis es severa es una postura incurvada, lo que nosotros conocemos normalmente como la jorobita. En términos médicos es la simposis, la cual aparece cuando ya han existido fracturas vertebrales en la cara interna de él. Es importante conocer que tenemos dos tipos de osteoporosis. La osteoporosis primaria, que es consecuencia de la edad, va acompañada de la edad, ligada a la edad. Y también la osteoporosis está relacionada con los cambios del climatario. Sé las causas secundarias de osteoporosis. Sé que no es didáctico ofrecer tanta letra en una diapositiva, pero es para que sepan cuántas patologías pueden derivar en una osteoporosis. Solamente mencionaré algunas, de algunas especialidades, las que más conocemos, para que tengan idea qué patologías finalmente pueden terminar en una osteoporosis si no hacemos medicina preventiva. En endocrinología, por ejemplo, una de las patologías que puede terminar en osteoporosis es la diabetes milito tanto tipo 1 como tipo 2. El hipertiroidismo también puede terminar en una osteoporosis. El hiperparatiroidismo, lo propio, primario o secundario. Si hablamos de patologías gastrointestinales, por ejemplo, las más frecuentes, las enfermedades celíacas terminan en una osteoporosis. Las insuficiencias hepáticas, pancreáticas también. En hematología, las más conocidas, las famosas leucemias, el mieloma múltiple. En patologías reumáticas, la artritis reumatoidea termina en una osteoporosis. El lupus, la fibromialgia. Los trasplantes de órganos, lo propio, terminan en una osteoporosis y no sabemos tomar en cuenta tiempo. Por ejemplo, el trasplante de riñón tras una insuficiencia renal puede terminar en un hueso hambriento, en un síndrome que se denomina hueso hambriento que tiene que ver con la calidad de hueso. Algunas drogas, es decir, algunos fármacos, por el consumo crónico, más de tres meses, pues también pueden terminar con una osteoporosis. Mencionaré unas, las más conocidas, anticoagulantes, que es de uso rutinario a veces en algunos pacientes. Los glucocorticoides que se utilizan mucho en patologías reumáticas. Y algunas otras misceláneas, ¿no? Por ejemplo, hábitos, más que todo, malos hábitos. Para mencionar solamente, ¿no? Que todas esas patologías y las que están viendo en esta diapositiva terminan tarde o temprano con una osteoporosis. Una recomendación para los profesionales en salud es que, por ejemplo, cuando hacemos un diagnóstico de una diabetes, hoy se tiene que dar la orden para que se haga el estudio de densitometría al paciente para ya iniciar una medicina preventiva o un tratamiento preventivo. Hablaremos de factores de riesgo. Los factores de riesgo están agrupados en dos. Los denominados no modificables y los modificables. Los factores de riesgo son aquellos eventos que nos predisponen a una cierta patología y en este caso a la osteoporosis. Los no modificables son la raza. Si somos de raza blanca, por ejemplo, que están más predispuestos a la osteoporosis, pues no podemos modificar. El sexo femenino tampoco. El tan solo hecho de haber nacido mujer es un factor que no podemos modificar y que nos predispone a la osteoporosis. Antecedentes familiares de primera y segunda línea, es decir, abuelos, padres que hayan padecido osteoporosis, pues nos pasan la herencia. La menopausia, tarde o temprano llega en el sexo femenino, es otro factor que no podemos modificar. La talla baja, haber llegado a una etapa de adulto con una talla baja, tampoco se puede modificar. Y los pesos con un índice bajo, menor a 20, lo propio. ¿Cuáles son los factores que sí podemos modificar y donde podemos trabajar como pacientes, como profesionales médicos y como personas que queremos hacer prevención? Las deficiencias nutricionales, un poquito más adelante hablaremos de dos nutrientes que son sumamente importantes para la salud ósea, como son el calcio y la vitamina D. La ingesta excesiva de cafés, de colas, de fibras y de sal también. Es un factor de riesgo. El sedentarismo. ¿Es un factor de riesgo que se puede modificar? Claro que se puede modificar. Y es parte además del tratamiento, de las recomendaciones que damos a la hora del diagnóstico y de iniciar el tratamiento en estos pacientes. Los hábitos nocivos o hábitos como el tabaco, alcohol y drogas, los malos hábitos también podemos modificar, dejarlos de lado, si queremos hacer prevención y queremos mantener una salud ósea ideal. La anorexia, la bulimia y las alteraciones de hormonas sexuales también podemos modificar y mejorar esa salud ósea. Hasta ahí hemos llegado a la parte general de lo que es la osteoporosis. Ahora vamos a hablar de tres puntos importantes que considero yo mencionarlos, hablar un poquito, que es de la prevención de la osteoporosis, cómo podemos prevenirla. Vamos a hablar también del diagnóstico, cómo se realiza y del tratamiento ya para terminar este taller. Cuando hablamos de prevención de la osteoporosis, pues tenemos que transportarnos hasta el vientre materno, porque a partir del tercer mes de gestación se empiezan a formar los muestros. Y es entonces que tenemos que empezar a fortalecer y enriquecer ese tejido ósea. A través de los controles prenatales, no es cierto, que reciben los suplementos las gestantes, pues tenemos que introducir el calcio. Eso es lo que nos está faltando, porque no estamos manejando esta patología como parte de la salud pública. Cuando hablamos de prevención, hablamos del requerimiento diario de calcio. Esto, ¿qué significa? Que desde que nacemos hasta que dejamos de existir cada día de nuestras vidas, necesitamos una cierta cantidad de calcio en miligramos por edad. Acá en el cuadro de arriba tenemos, voy a dar un ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, los lactantes y niños de 0 a 12 meses diariamente necesitan 200 a 260 miligramos de calcio para mantener esa salud ósea. Si nos va, remitimos al dato de adultos, necesitamos de 800 a 1.000 miligramos diarios de calcio para mantener esa salud ósea, aportados a través de los alimentos o de las fuentes ricas en calcio. No es en vano, ¿cómo hacemos este cálculo? ¿Cómo yo puedo lograr este requerimiento diario en casa? ¿O cómo puedo recomendar a los pacientes para que lleguen a este requerimiento diario? No es en vano la publicidad de las fábricas de lácteos que dicen que es saludable consumir tres tazas de leche al día. ¿Por qué? Porque cada taza aporta 250 miligramos, tres tazas de 750, más los otros alimentos que son fuentes ricos en calcio, verduras y todo lo que estamos viendo en esta diapositiva, los alimentos ricos en calcio, pues indirectamente alcanzamos a cubrir ese requerimiento diario. Ahora, seguramente muchos de ustedes han escuchado decir que en la vida adulta ya tanto los suplementos de calcio como las fuentes de calcio ya no sirven. Pues yo creo que confunden, ¿no? Y es importante aclarar esta situación. Una cosa es el requerimiento de calcio, que habíamos creado que necesitamos desde que nacemos incluso antes hasta que dejamos de existir. Y otra es la capacidad de fijación que tiene el hueso, de fijar el calcio, perdón, en el hueso de la alimentación. Me dejo entender, solamente hasta los de 25 a 30 años, el cuerpo tiene la capacidad de agarrar el calcio de los alimentos y suplementos y fijarlo en el hueso. Es más o menos, comparo siempre como que cuando hacemos aportes de las AFPs, donde uno ahorra y después de la jubilación empieza a gastar. Cuanto más ahorro tiene, pues más puede gastar. Ese es el requerimiento diario. Entonces es parte de la prevención de la osteoporosis. Recuerden bien, fuentes ricas de calcio ligadas al requerimiento diario por edad y ya más o menos hemos aprendido cómo podemos hacer ese cálculo para llegar a ese requerimiento diario. Otro nutriente importante, ahora se da mucha importancia la vitamina D y más en salud ósea, es la vitamina D3. ¿Cuáles son las fuentes de la vitamina D3? Son los alimentos que vienen del mar, la leche y sus derivados, algunos otros alimentos que están ahí en la imagen y también otra fuente natural son el contacto de los rayos del sol con la piel. Pero ¿qué está pasando en la actualidad con esta última fuente? Con el tema del cáncer de piel, cuando salimos a exponernos al sol, todos evitamos ese contacto con el sol, ¿no? Usamos sombreros de a la ancha, cubrimos lo más posible pantalones largos, coleras con manga larga, usamos protectores, entonces no hay ese contacto y no tenemos la vitamina D2 que se forma, que es una forma inactiva que pasando por hígado y por riñón se convierte en vitamina D3 que es la forma activa que nos va a permitir esa sustitución del calcio que viene de los alimentos. También debemos cubrir el requerimiento diario de vitamina D para conservar una salud ósea que está también ligada a la edad. Aquí un ejemplo, niños menores de un año, 400 unidades internacionales por día debemos aportar diariamente. En embarazadas, este dato es importante, y embarazadas y mamás que están dando de lactar, 600 unidades internacionales por día. Pasamos. Cuando hablamos de prevención, también tenemos que hablar de una prevención que se denomina secundaria y se encamina a tratar de quitar oportunamente todos los factores de riesgo que aceleran la pérdida de la masa ósea o hacen que pierdan la cantidad y calidad de huesos. Ama tus huesos. Deja de usar los factores de riesgo, aquellos modificables, por ejemplo, dejar la vida sedentaria, llegar a un requerimiento diario de calcio y de vitamina D, dejarlos en el cigarro, el alcohol, que son factores nocivos para nuestros huesos, para nuestra salud ósea. Finalmente, hablando de prevención, también hay otro tipo de prevención que se denomina terciaria, pero esta ya está orientada a los pacientes con el diagnóstico de osteoporosis u osteopenia. Osteopenia es un paso previo a la osteoporosis, también tiene que ver con la descalcificación. Entonces, en este caso, a los pacientes ya con este diagnóstico se les recomienda, por sobre todo, evitar las caídas y sus consecuencias para evitar las fracturas. Voy a dar algunos ejemplos de cuáles son las recomendaciones para que los pacientes eviten las caídas en casa. Uno, levantar objetos pequeños de los suelos, de los pisos, cuando hay niños que dejan juguetes, usar unos zapatos de ducha estables en pisos mojados, utilizar las barandas cuando subimos y bajamos escaleras. Si estamos con deficiencias visuales, pues visitar al oftalmólogo, no apagar las luces en los ambientes de la casa, que es lo que normalmente hacen las personas de tercera edad, siempre se acostumbran a apagar la luz de todo lado y andar en oscuridad. Entonces, evitar si hay ya algún tipo de dificultad en la deambulación por la edad, pues utilizar artefactos que nos permitan el apoyo, como los bastones, por ejemplo. Por ejemplo, eso es la prevención terciaria que se hace en pacientes ya con el diagnóstico mismo. Bueno, pasamos a este otro punto que es el diagnóstico de la osteoporosis. Para un diagnóstico de la osteoporosis, cuando el paciente acude a consulta, primero realizamos una historia clínica, una historia clínica que nos tiene que relatar el paciente, no importa si nos relata desde que ha nacido, porque ahí vamos a tener un montón de datos que nos van a permitir tanto el diagnóstico y tanto también dirigir, si son osteoporosis secundarias, a una patología como causa, como génesis de lo que está aconteciendo. Luego, el examen físico, ya habíamos dicho que pues esta patología es silenciosa, normalmente no nos refieren síntomas, no nos tendrían que referir, pero sin embargo los pacientes cuando llegan a consulta siempre llegan con síntomas musculares, otomusculares y ¿por qué entonces la teoría dice que es silenciosa? Lo que pasa es que el paciente está refiriendo estos síntomas por la causa primaria. Por ejemplo, una fibromialgia, obviamente el paciente va a referir dolor muscular, cansancio, etcétera. Entonces es lo que está refiriendo, no está refiriendo el signo propiamente de la osteoporosis, sino de la causa. Entonces tenemos que estar atentos a aquello. Luego del examen físico es donde el paciente también podemos encontrar la famosa corovita o psicosis, IVA, también con la fractura de pedal y el paciente normalmente refiere que al transcurrir los años ha perdido estatura. Luego nos remitimos a los laboratorios para identificar la causa primaria o para ver si es una osteoporosis primaria o secundaria de acuerdo a toda la recolección de datos a través de la historia clínica y examen físico que hemos realizado. Y finalmente, pues, realizamos una densitometría ósea para concretar el diagnóstico. Hablaremos de la densitometría ósea. La densitometría ósea es un estudio que por excelencia nos permite tanto el diagnóstico como el seguimiento de esta patología que es la osteoporosis, que es la que nos está ocupando el día de hoy. Es un estudio que funciona en base a rayos X tipo A, por eso se denomina densitometría ósea-dexa. Estos rayos X son menos nocivos que los rayos del sol. Y en el momento de realizar el estudio, el paciente apenas está expuesto a este tipo de rayos unos minutos, de uno a cinco minutos por todo el estudio. De acuerdo a los lineamientos internacionales, tenemos que realizar este estudio en dos áreas del cuerpo, en caderas y en columnas. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? La razón es que el esqueleto humano tiene dos tipos de huesos. Uno que se denominan corticales, que tiene la pared gruesa, que están representados precisamente por la cadera, y otros que se denominan esponjo, que el hueso más representativo es justamente la columna. Por eso es que realizamos en ambos sitios la densitometría ósea. Este estudio nos va a permitir conocer la densidad del hueso, densidad del hueso por cada centímetro cuadrado. Y finalmente, también podemos aplicar en algunos pacientes otras áreas, por ejemplo, esta que están observando acá, que es la de muñeca o radio 33, que se aplica en pacientes obesos que sobrepasan la capacidad de la camilla del densitómetro, o en pacientes varones, o en algunos pacientes en los cuales ya sospechamos de algunas patologías secundarias, por ejemplo, el hiperparatirolismo. Es la clave para ese diagnóstico. Una de las aplicaciones que tiene el densitómetro óseo es también realizar el estudio de cuerpo entero, pero tiene otros objetivos. Más que nada es analizar el índice de masa corporal, por lo que les recomiendo a los colegas que están en el taller, siempre pedir una densitometriosa de cadera y columna y en gabinete se decide si realizamos otra aplicación más o otra coma más de otra área, de acuerdo a lo que estamos observando. Esos son los resultados que posteriormente vamos a obtener, solamente para que conozcan quiénes se pueden y deben realizar este estudio, todos los pacientes que tengan algún factor de riesgo o tengan alguna de las patologías que habíamos mencionado. Que tengan una edad avanzada, mujeres mayores de 45, una historia de fractura ósea, una estructura, perdón, una talla baja, historia familiar de osteoporosis, dietas pobres en calcio, sedentarismos, etcétera, todo lo que habíamos mencionado. Lo mismo aquí, ¿no? Antecedentes de fracturas, mujeres menopáusicas alrededor de los 45 años, patologías que afecten el metabolismo óseo, la anorexia, la prolactinemia, hipertiroidismo, tratamientos prolongados con corticoles, litios, todo lo que ya habíamos mencionado. Esos pacientes tienen que realizar la densitometría ósea para saber cuál es la calidad de hueso que tiene. Muchos me preguntan cuándo debemos realizarse una densitometría ósea. Yo sugiero, de forma preventiva, realizarse desde los 25 a los 30 años, donde ya hemos perdido la capacidad de filtración, para saber con qué calidad de hueso estamos empezando una vida adulta. Hasta esa edad tendríamos que haber alcanzado el pico máximo de calidad ósea. Entonces, si no lo hemos alcanzado, podemos ya empezar un tratamiento preventivo sujeto a los dos muchachos principales, son cálcio, vitamina D, y armar un esquema de tratamiento, recomendaciones, etc. Pero yo, ya aparte de la salud pública, de forma obligatoria, uno debería realizar una densitometría ósea a los 45 años en las mujeres perimenopausia por los cambios hormonales y a los 50 años los varones por las mismas causas. Antes de que se me vaya la idea, para los varones la causa principal son precisamente ese deterioro en las hormonas masculinas para terminar con una autoforosis. Finalmente, ¿cuáles son las indicaciones que se le da al paciente para que se realice este examen? Recomendaciones. El paciente debe acudir a la cita con una ropa holgada porque en consulta se va a tener que poner una batita. No debe tomar suplementos de cálcio al menos 24 horas antes. Debe evitar las prendas con artefactos metálicos en el deslizite, roches, botones, etc. Caso contrario, se lo va a tener que retirar antes del estudio. Debemos informar al personal de salud si hay probabilidad de embarazo. Y también otra contraindicación es haberse realizado al menos 72 horas antes un otro estudio de imagen con contraste o con bajo. En este caso, se suspende el estudio unos 10 a 15 días, ¿no? Con esta última razón. Bueno, casi ya llegando al final de este taller, hablaremos del tratamiento. El tratamiento base a glitofonato, calcio, vitamina D. Pero no es una copia para todos los pacientes. Tenemos que tomar en cuenta primero si se trata de unos... Se trata de una copia secundaria. Me gusta mucho hablar del hiperparatiroidismo, que es una patología que realmente provoca una osteoporosis secundaria en los pacientes. Y estoy viendo mucho, mucho un hiperparatiroidismo secundario a deficiencias de vitamina D, que son... que tienen un cargamento de síntomas musculares, sobre todo, osteomusculares, que iniciado el tratamiento, pues mejoran en menos de un mes los pacientes y se sienten completamente satisfechos. Antes de iniciar un tratamiento, sí o sí debemos... ...este diagnóstico. Mínimamente una calcemia. No se puede iniciar tratamiento con bifosponato, estos que se toman como semanal o mensual, los alenronatos, si no tenemos un calcio ideal en sangre, lo que nosotros denominamos calcemia. Entonces, en este caso, pues primero tenemos que tratar la hipocalcemia y luego podemos iniciar el tratamiento ideal para un osteoporosis. El calcio que vamos a utilizar es de acuerdo a dónde... cuál de los huesos ha tomado más esta patología. Lo propio, la vitamina D, hoy en día se mide en laboratorio. Podemos saber cuánto exactamente es la deficiencia de vitamina D y se dosifica de acuerdo a esa deficiencia. Más o menos de 50 para arriba es lo ideal en pacientes con patología ósea. Y encuentro normalmente un 8, un 10 en laboratorios y nos lleva como que 9 meses lograr un valor ideal con mega dosis de vitamina D, no aquella cantidad que hemos estado tomando por causas de COVID. Este tratamiento de vitamina D es un poco más de especialidad. Bueno, he llegado al final, he tratado de ser lo más concreta posible, si hay preguntas y antes agradecer muchísimo su atención. Estoy a disposición. Un segundito, por favor, doctora. estamos habilitando el micrófono de Daniela. Gracias. Queremos agradecer la exposición de nuestra invitada del día de hoy. Estoy segura que ha podido disipar muchas dudas que teníamos muchas acerca de este tema tan importante como es la osteoporosis. Ahora sí, doctora, decirle que tenemos muchas preguntas para usted. Vamos a iniciar. Por favor, agradecemos a todas las personas que están ya conectadas con nosotros, tanto en Sala 1 como en Sala 2 y también a todas aquellas que nos siguen desde nuestra página de Facebook. Pedirles, por favor, que en Sala 1 a partir de este momento vamos a habilitar la plataforma para que de manera ordenada puedan levantar la mano y realizar su consulta. Por otro lado, en nuestra Sala 2 también vamos a pedir que nos envíen sus preguntas a través del chat que ya está habilitado. Y también en el Facebook los esperamos con todas sus consultas a través de los comentarios. Así que iniciamos, por favor, doctora, tenemos varias preguntas para usted. Vamos a, ahí está, vamos a habilitar el micrófono de Rafael Edson Martínez Acuña. Buenas noches, Rafael, desde donde nos acompaña. Doctora, muy buenas noches. En primer lugar, agradezco por la exposición, doctora. Muy, muy buena. Bueno, la pregunta es al margen de esto que hay mucha gente que no es personal de salud está en el curso y la gran pregunta que se hace es que nos pueda aclarar en qué medicamentos más que todos en su diario común está dentro de las frutas, las verduras, más sobre todo la vitamina D y el cálter que son muy importantes para evitar la ausencia de poros. Quiero que nos aclaren en qué medicamentos, en qué frutas, las verduras están más tipo de vitaminas. Gracias. Gracias por tu consulta, Rafael Martínez. Ya estamos con la doctora. Adelante, por favor, doctora. No escuché muy bien. Le preguntaba si quieres saber las fuentes de cálcio. Sí, así es. Bueno, la principal fuente de cálcio pues son los lácteos. Como habíamos hablado cuando habíamos referido al requerimiento diario de cálcio, son los lácteos y los derivados. Una tacita de leche nos aporta 250 miligramos. El requerimiento diario en la etapa vista es de mil, de 800 a mil. Tres tazas de leche van a sumar 750 miligramos y a eso se suman otras cantidades mucho más pequeñas de los otros alimentos que son un fuente también de cálcio como son los derivados de los lácteos, casi todas las verduras. También tenemos los alimentos que vienen del mar. Tenemos en nuestro medio la soya, el amaranto, la quinoa sobre todo. entonces se hace una sumatoria en base a los lácteos y se complementa con estos otros alimentos. No olvidemos que para una salud ósea no solamente tenemos que pensar en el cálcio sino también en la vitamina D3 y lo propio. Hay un requerimiento diario que habíamos dicho en etapa adulta es más o menos de 600 a 800 y lo mismo tenemos que llegar a cubrir para mantener una salud ósea. Las fuentes alimenticias de la vitamina D también son los lácteos sus derivados los alimentos que vienen del mar, los pescados, los atunes, las almegas y el contacto de los rayos del sol con nuestra piel. Muchísimas gracias doctora, continuamos por favor, ahora sí vamos a habilitar el micrófono de Camila Jaldín. Adelante Camila, buenas noches, ¿desde dónde nos acompañas? Buenas noches, desde la ciudad de Cochabamba, quería hacer una consulta sobre más que todo lo que se da la osteoporosis en jóvenes, debido a qué es esto. Bueno, hay un tipo de osteoporosis que es idiopática, juvenil, pero en jóvenes más frecuente es por causa secundaria, por ejemplo el hipertiroidismo, el hiperparatiroidismo, el hiperparatiroidismo yo creo que nos dejaba mucho de lado porque pensábamos que no era muy frecuente pero sin piedritas de calcio en riñones o en otras áreas extra o eso y entonces tendríamos que pensar en ese diagnóstico y he estado viendo mucho paciente joven con hiperparatiroidismo secundario a deficiencia de vitamina D. Ahora, hay otra instancia que yo creo que es la que sí corresponde en la etapa de la juventud es lo que habíamos hablado cuando no alcanzamos el pico máximo óseo hasta los 25 años y un paciente que no ha aportado diariamente el requerimiento requerido por la edad pues sí va a terminar ya con una octopemia hasta temprano bueno estamos con algunos problemas técnicos al parecer con la doctora seguramente en unos minutitos ya va a volver mientras tanto queremos aprovechar para enviar un cordial saludo a todas las personas que están ya conectadas con nosotros de los diferentes departamentos tenemos gente de La Paz Oruro Potosí gente del oriente también que nos acompaña muchísimas gracias a todos ustedes por confiar en este espacio para seguir informándonos acerca del cuidado de nuestra salud ahí estamos nuevamente con la doctora si me confirman por favor ahí está sí adelante por favor doctora había respondido ya no me escucharon nuevamente nuevamente por favor doctora estamos con algunos problemas de internet al parecer bueno con respecto a la pregunta de la presencia de osteoporosis en etapa juvenil sí hay un un tipo de osteoporosis que se llama idiopática pero es muy poco frecuente eh si podemos hablar cuando se hace el diagnóstico de osteoporosis es que esta paciente este paciente no ha alcanzado el pico máximo oso que se tiene que dar hasta los 25 años más o menos como lo habíamos mencionado a través del requerimiento diario de calcio si a este paciente que no ha logrado esos aportes saludables para el hueso le realizamos una densitometría ósea por supuesto que va a tener un diagnóstico o de osteoporosis o de osteopenia sin embargo eh he estado viendo mucho paciente joven con osteoporosis ya con una densidad mineral ósea no ideal para su edad secundaria a patologías como el hiperparatiroidismo he tenido muchos pacientes que con antecedentes de litos renales por ejemplo que bueno se ha procedido a retirar los litos en especialidad que corresponde pero nunca se han preguntado cuál ha sido la causa de la presencia de estos litos y eran precisamente un hiperparatiroidismo secundario por deficiencias de vitamina D que ha terminado formando calcio en lugares que no corresponden Muchas gracias doctora por esta recomendación continuamos por favor ahora sí vamos a habilitar el micrófono de ahí estamos Antonio Mamani adelante Antonio buenas noches desde donde nos acompañas Buenas noches les estoy hablando de la ciudad de Oruro mi pregunta era la siguiente en el caso por ejemplo de las mujeres que sobrepasan ya los 30 años ¿qué se puede hacer para fomentar tal vez o para evitar y prevenir a futuro la osteoporosis? gracias cuando hablamos de prevención de osteoporosis hablamos de tres tipos de prevención primero habíamos aclarado que la formación de los huesitos inicia en el vientre materno a los tres meses de gestación desde entonces tenemos que realizar un buen aporte de calcio y vitamina D en las intereses gestantes a través de los controles natales donde sí se les dosifica algunas vitaminas incluso fierro pero deberíamos a través de la salud pública incrementar el uso de adicionar perdón el uso de calcio y de vitamina D para que este niño pues ya tengamos un recién nacido con una salud deseable y a partir del momento del nacimiento hasta que dejamos de existir recalco nuevamente cumplir el requerimiento diario de calcio vale la pena en este momento aclarar algo que cuando no le damos al cuerpo al organismo esa cantidad de requerimiento diario de calcio porque el cuerpo lo necesita no solamente para fortalecer el hueso necesita también para calcio para otras funciones vitales voy a mencionar dos coagulación sanguínea y procesos osteomusculares neuromusculares como lo necesita diariamente y no hacemos el aporte diario a través de los alimentos pues el cuerpo va y saca del almacén que son los huesos y es cuando empezamos a gastar antes de tiempo del almacén cuando podríamos estar aportando a través de la alimentación no se olviden parece que nacemos hasta que dejamos de existir esa es la mejor prevención dejar malos hábitos fumar el sedentarismo las drogas y también realizarse una densitometría preventiva desde los 25 hasta los 30 años y muchas gracias doctora por esta recomendación tan importante continuamos por favor tenemos una consulta para usted de Eber Solís adelante Eber buenas noches desde donde nos acompaña si me escucha si ok primero agradecer a la doctora Soria muchísimas gracias por la exposición excelente ahora no sé si es más pregunta a ver si me dejo entender yo tengo tres fracturas en el brazo derecho en el izquierdo y en la pierna izquierda ¿qué recomendaciones me daría para aquí en adelante tratar o que no me dé osteoporosis y si voy a tener alguna consecuencia de aquí en un futuro por las fracturas que tengo bueno una de las indicaciones para realizar la densitometría ósea es precisamente tener fracturas a repetición y no cuando son de tras golpes o caídas de bajo impacto ya y 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 Bueno, lamentamos los inconvenientes que estamos teniendo por la velocidad del internet, seguramente es por la hora. Bueno, mientras la doctora se vuelve a conectar, quiero comentarles. En un momentito, Eber, continúa seguramente la doctora respondiendo a tu pregunta. Unos minutitos, por favor. Bueno, quiero comentarles a todos. Ahí está. Doctora, nuevamente, estamos con problemas de internet, lo que pasa es que es hora pico, así que, bueno, de todas maneras, la escuchamos nuevamente, por favor, respondiendo a la consulta de Eber Solís. Eber, ¿me escuchaste? Íbamos por ahí. Os repito todo. Sí. Mejor, doctora, por favor. Les recomendaba a Eber que, la primera recomendación es que se realice una densitometría, cadera, columna y un antebrazo, porque él es varón. En varones sí tenemos que realizar antebrazo. Luego, realizarse los laboratorios de complemento, ya, los laboratorios complementarios para descartar causas secundarias y luego iniciar un tratamiento. Tenemos que estar seguros de que la densidad mineral ósea es deficiente para tu edad, Eber. No olvides que la densitometría ósea es el estudio que, por excelencia, nos permite conocer a cabalidad la salud ósea, la densidad mineral ósea. ¿Me escuchaste, Eber? Sí, ahora sí, doctora, muchísimas gracias. Continuamos, por favor, ahora sí, nos trasladamos de manera virtual a nuestra sala número dos, donde tenemos varias consultas también para usted. Aquí tenemos una consulta que nos llega, sí, acá está. La doctora Denise Allison Terán Cuevas nos dice, buenas noches, doctora, agradecerle por la explicación brindada. Mi pregunta es la siguiente, ¿cuál es la hipótesis patogénica de la osteoporosis posmenopáusica? Parece un trabalenguas, doctora, explícanos, por favor. Sí, bueno, sencillo, voy a explicar sencillo porque tendríamos que hablar otro taller. Bueno, la fisiopatología indica que la osteoporosis primaria ligada a la menopausia tiene consecuencia a los cambios hormonales. En el tejido óseo tenemos dos tipos de células, unos que se llaman osteoblastos y otros que se llaman osteoclastos. Unos son formadores de células óseas y los otros son destructores de células viejas. Es decir, que cada día se forman y se renuevan células óseas. Cuando hay este desequilibrio hormonal estrogénico alrededor de la menopausia, ¿qué ocurre? Que hay una inhibición de los que construyen células y los que destruyen pues aumentan su capacidad de destrucción. Y más sumado que no le damos el calcio y todo lo que requiere para la formación del hueso del organismo, pues empieza un desequilibrio entre ambas células. De tal manera que las células formadoras se inhiben y crecen más o se aumentan en un héroe y en su función las destructoras. Empieza ahí ese desequilibrio a causa de… Perdón, empieza la osteoporosis a causa del desequilibrio hormonal estrogénico. En resumen. Muchas gracias, doctora, por esta explicación. Continuamos, por favor, en sala 2. Sonia Tania Groter Ríos nos dice, Según lo que entendí, y usted me corregirá, doctora, por favor, si mi mamá tiene osteoporosis, es decir, lo más probable es que yo también tenga, tengo alergia a las prótesis de la leche, hace 21 años que no consumo casi nunca leche y derivados de la misma. ¿Cuál es la recomendación, doctora? Sí, normalmente… …puedan cubrir el requerimiento diario. También nos apoyamos en suplementos en pacientes que por acné o intolerancia a la lactosa evitan el consumo de lácteos, pues recurrimos justamente a usar los suplementos de cárcel. Gracias, doctora. Continuamos, por favor, también desde nuestra sala 2. Álvaro Zamora nos pregunta y dice, ¿Cuál es la probabilidad de tener osteoporosis si se tiene clavos de titanio a corto o largo plazo? No, no, no hay ningún factor de riesgo ni influencia. Prácticamente la osteoporosis es un hueso que se siente en los huesos. Y como ya habíamos hablado, puede ser primario o secundario. Secundario a una patología, no a elementos externos ni extraños. Muchas gracias, doctora. Continuamos, por favor. Luis Cala nos dice, ¿qué tipos de osteoporosis llegan a desgastar después de tener los bebés? ¿Y cómo podemos ayudar a reducir a las mamás? En realidad, el embarazo no está ligado a un embarazo. Gracias. 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 ¿Me escucharon? Gracias. Nuevamente, por favor, doctora. Hemos tenido un corte. Bueno. Le contestaba que el embarazo no está ligado a un tipo de osteoporosis. No, para nada. No lo podemos ligar. Los tipos de osteoporosis que conocemos son los primarios, los secundarios. Vuelvo a repetir, los secundarios en consecuencia a una patología. Es la génesis para que se produzca la osteoporosis. Y los primarios que están ligados a la edad. Muchas gracias, doctora. Continuamos, por favor. Ahora sí, nos trasladamos también a nuestra página de Facebook. Tenemos una pregunta para usted. La licenciada Andrea Torres nos dice, ¿La osteoporosis en jóvenes es poco común y cómo se puede tratar, doctora? Perdón, no la escuché. Perdón. La osteoporosis en jóvenes, nos dice Andrea Torres, ¿es poco común y cómo se la puede tratar? Prácticamente, la Organización Mundial de la Salud nos da una clasificación, ¿no? Pero esta clasificación solo sirve para mujeres mayores de 45 años. Yo no me atrevería a hablar de osteoporosis en jóvenes. Sí se habla de una baja densidad mineral o de la salud. La osteoporosis para que no se entienda, pero en realidad es correcto no utilizar este clasificación en pacientes jóvenes. Sí podemos hablar de una densidad mineral o sea baja para su edad. Muchas gracias, doctora. Continuamos, por favor, con las últimas dos consultas. Por favor, retornamos a sala uno y vamos a habilitar el micrófono de Wendy María Ramos Cruz. Adelante, Wendy. Buenas noches. ¿Desde dónde nos acompañas? Buenas noches, doctora. Una pregunta. Desde los 60 años, cuando una persona siente de la rodilla, ¿qué vitaminas más o menos puede tomar? ¿O algún calcio, doctora? Sí, yo creo que con ese solo dato no podemos atrevernos a recomendar ningún uso de vitamina. Yo creo que es importante siempre respaldarnos en los laboratorios y saber cuál es la génesis de ese dolor. No siempre se trata de una osteoporosis, puede ser una atrosis, puede ser otra patología. Y ya que, bueno, en el momento de hacer el examen físico, la consulta, llegamos a una sospecha y la confirmamos con los estudios complementarios y laboratorios. Muchas gracias, doctora. Ya tenemos la última consulta para usted. Vamos a habilitar el micrófono de Janet Chambi. Jenny Janet Chambi. Adelante, por favor. Buenas noches. Bueno, al parecer Jenny está con algunos problemas técnicos. Vamos a habilitar ahora el micrófono de Edgar Mayo Gómez. Adelante, por favor, Edgar. Buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña? Muy buenas. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Soy estudiante de la carrera de medicina aquí de la Gabriel René Moreno, de Santa Cruz de la Sierra. Realmente un gusto escuchar a alguien, una persona que nos diserte con la facilidad de palabra. Y bueno, la consulta viene a ser la siguiente. Hace rato lo posteé en el Face, pero lo vuelvo a repetir. En cuestión de la parte estadística sobre lo que es la osteoporosis a nivel nacional de Bolivia, ¿en qué tipo de porcentaje de mortandad existiría, digamos, no, por muertes de osteoporosis, si han levantado alguna estadística por ese tipo de motivo? Número uno, si es que hay eso, ¿no? Tengo dos preguntas, pero esa sería la primera. Porque una de las cosas que ahorita estamos viendo es que la verdad que la estadística es una de las madres para poder saber un poquito más sobre todo lo que son los temas de diferentes patologías, ¿no? Y una de las cuales para hacer un trabajo, por ejemplo, sobre osteoporosis, siempre nos preguntan cuánto fue estadísticamente en Bolivia, cuántas personas padecen de osteoporosis, cuánto se registra, etcétera, ¿no? Y en qué posición estuviéramos a nivel mundial sobre el tema de la osteoporosis. Bueno, querido Edgar, a nivel Bolivia no tenemos datos estadísticos. A lo mejor han habido estudios muy aislados, qué sé yo, con algunas instituciones seguros, porque han hecho un trabajo de investigación para algún tipo de exposición. Y la verdad es que yo tengo una escuela mexicana y argentina, y en ambas manejamos estadísticas mundiales, ¿no? Para referencia. Dos países que se dedican mucho al tema de la investigación con respecto a osteoporosis es precisamente México y Argentina, ¿no? México y Argentina. Por lo tanto, podría dar una mala referencia si hablamos de números de Bolivia. La densitometría ósea junto a la especialidad de densitometristas clínicas es prácticamente nueva. Solamente las personas formadas como yo podríamos hablar con mucho atino de esta patología, porque somos profesionales entrenados tanto para realizar el estudio de densitometría como para iniciar prevención y agnóstico y tratamiento. No sé, no conozco otro colega en Bolivia que tenga la misma especialidad que yo, ni un posgrado en osteología, lamentablemente. Hace poco me habían hablado de la Universidad del Alto, un colega que me ha invitado justamente a hacer este tipo de estudio para Bolivia. Estamos en tratativas y me imagino que al próximo año sí ya vamos a poner a disposición tanto el gabinete de densitometrías y otros en otras ciudades para recabar estos datos que son importantes porque el mismo software del equipo de densitometría ósea maneja datos externos, normalmente comparativos con nuestra gas. Estamos utilizando, por ejemplo, los datos que han recabado en México por las características, tenotipas y genotipos que tenemos con los mexicanos, ¿no? Características externas, detalles y otros. Entonces, es importante, a mí me alegra mucho que tú como estudiante de medicina te preocupes por esto porque realmente la investigación y medicina estamos dejando muy, muy, muy lento en comparación a otras universidades del exterior. Bueno, pongámonos las pilas y encantada de la vida si pones conmigo en contacto, empezamos un proyecto, si me puedes ayudar, ¿por qué no? Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por haber participado con nosotros esta noche y también haber respondido todas las preguntas que hemos tenido de las más de 2,800 personas que esta noche se han conectado con nosotros. Agradecemos a todas ellas por confiar en este espacio y aprender todos juntos acerca del cuidado de nuestra salud. Por favor, doctora, sus últimas recomendaciones y su despedida. Bueno, las recomendaciones las vamos a hacer llegar para que la vayan publicando y respondiendo. Más que nada, más que recomendaciones, quiero agradecer tanto a los que han estado presentes en la sala virtual, a los que hacen las preguntas, y un agradecimiento especial a ti, Daniela, por la invitación. Estoy completamente honrada por estar en esta sala virtual. Muchísimas gracias a usted, doctora, por haberse conectado con nosotros y haber compartido todos sus conocimientos. Estoy segura que ha podido ayudar a mucha gente que se ha conectado con nosotros y decirle que este es un espacio que siempre está abierto para todos los profesionales que de manera voluntaria pueden ayudarnos a poder informar a la población en general para cuidar su salud. Y estoy convencida de que toda la gente que ha participado acá en nuestro taller va a poder replicar esta información a sus familiares y amigos. Ese es el objetivo. Muchísimas gracias, doctora, pero no se vaya todavía, lo vamos a robar unos minutitos. Un ratito antes de que nos vayamos. Quiero recordar que mañana es 20 de octubre, es el Día Mundial de los Tuporosos. Para mí es una fecha muy importante porque más de 15 años vengo tras esta especialidad tratando pacientes con esta patología y otras patologías óseas. Entonces, recordarles que es un día muy importante y que normalmente hacemos actividades, ¿no? En INE de encitometrías estamos con descuentos para tanto la consulta como para la realización del estudio de encitometría ósea. Perfecto, doctora. Bueno, ya vamos a estar publicando en nuestra página de Facebook también el contacto de la doctora para que las personas que quieran acceder ya a una consulta privada y tal vez tratar el tema más de manera más personal. Así que ya van a poder ponerse en contacto con ellas. Muchísimas gracias, doctora, pero no se vaya todavía, por favor, le vamos a robar unos minutitos. Bueno, agradecer primero a Samuel Doria Medina por el apoyo constante que nos da para realizar estos talleres de la Escuela de Género. Lamentablemente él no ha podido estar presente, pero él está siempre comprometido con este espacio que es brindado para todos ustedes con muchísimo cariño para cuidar nuestra salud. Por otro lado, también agradecer la participación voluntaria de nuestro invitado del día de hoy, la doctora Soria, que ha estado compartiendo todos sus conocimientos y experiencias y también nos ha brindado muchas recomendaciones. Muchísimas gracias, doctora, y la esperamos muy pronto en este espacio que está abierto para todos ustedes. Y bueno, no se olviden, por favor, que los talleres de la Escuela de Género son los días martes a partir de las 18.30. Este martes 26 de octubre vamos a tener nuestro taller número 74, donde vamos a hablar sobre un tema muy importante también, como es la prevención del cáncer de mama. Hoy también es un día muy importante para ello, para la concientización, así que el día martes a partir de las 18.30 los esperamos conectados. Vamos a tener una profesional muy reconocida también en este campo para que pueda hablarnos sobre la prevención del cáncer de mama, tanto en hombres como en mujeres. Así que los esperamos conectados a partir de las 18.30. Este taller ha sido publicado en nuestra página de Facebook y la votación de ustedes ha sido la que ha elegido este tema. Así que no se olviden, por favor, este martes nos conectamos nuevamente para continuar aprendiendo mucho más sobre el cuidado de nuestra salud. Recordarles también a todos ustedes que los certificados serán enviados en las siguientes 72 horas. Serán publicados mediante un link en los grupos de WhatsApp y también en nuestra página de Facebook. Así que atentos, por favor. Por otro lado, también decirles que si quieren ustedes encontrar información exclusiva que nos dejan nuestros expositores para poder ampliar la información, nos pueden visitar en nuestra página web www.escueladegenero.org. Y si quieren conocer un poco más de los talleres, de las actividades que venimos realizando, también les invitamos a darnos like en nuestra página de Facebook y también en el Instagram. Y si ustedes quieren volver a ver alguno de los talleres de la Escuela de Género, pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Escuela de Género y Desarrollo. Y si ustedes están en el trabajo, en un momento de descanso o tal vez yendo en el micro o en el auto, en un momento tranquilo, también pueden descargar nuestros audios que ya están habilitados en nuestra plataforma de Spotify, donde ustedes van a poder escuchar simplemente los audios de nuestros talleres. Y bueno, ha llegado un momento muy importante para todos nosotros, querida doctora. Vamos a tener, bueno, en este momento nos gustaría tener a todos las 2.800 personas juntas. Sin embargo, lamentablemente por la pandemia y por la distancia no lo podemos hacer, pero tenemos nuestra foto grupal virtual número 73. Así que para eso les vamos a pedir a todas las personas que están conectadas con nosotros, tanto en sala 1 como en sala 2, que puedan prender su cámara y regalarnos una linda sonrisa para que quede grabado en nuestro taller, en nuestra foto grupal de nuestro taller número 73 de osteoporosis. Así que, doctora, por favor, le pedimos que nos regale una linda sonrisa, por favor, y vamos enviando saluditos. Ahí está Eber Solís, saludos, Eber. Tenemos a Elena Vargas, a Ramiro Romero León, saludos, Ramiro. Ahí está Sandra Giovanna también con nosotros conectada. Melanie Beltrán, Walter Gruch, que está conectado con nosotros. Tenemos a Fabiola Sarabia, Ángela Gómez. Tenemos a Edgar Mayo también, un abrazo. Edgar, ya está el compromiso también con la doctora para trabajar en ese proyecto tan importante. Así que, muchísimas gracias por conectarse a todos en esta noche. Ahí estamos con más saluditos. Rina Lumia, Suñani también, buenas noches. Marco Antonio, mirando, un abrazo, querido Marco Antonio, hasta Santa Cruz. Tenemos a Melanie Beltrán, ahí está la licenciada Emma Guzmán también, Miriam Cervantes, Severino Victoriano. Y vamos a enviar saluditos también a todos los que están conectados en nuestra sala número dos. Ahí estamos con Rogelio Garavito Cruz. Tenemos a Blanca Llanos, al doctor Lennar Zabaleta, al doctor Ricardo Paniagua, Carla Daniela también, que nos acompaña, Jenny Gómez. Ahí está Daniela Victoria en sala uno, Lilian Terrazas, Romanet Franco, Rocío Mejía, Giovanna Núñez también, Judith María Elena, que está, vemos que está en el trabajo. Así un saludo, un saludo Judith. Ahí estamos con más saluditos. Johnny Doria Medina también, saludos Johnny. Lourdes Espejo, licenciada Fabiola Peñaranda, acompañada de la familia también. También Paola Calle, que nos acompaña esta noche. Recordarles a todos ustedes que nuestros talleres son los días martes, a partir de las 18.30. Y este martes vamos a hablar, 26 de octubre, vamos a hablar sobre un tema muy importante, cómo es el cáncer de mama en hombres y en mujeres. Así que los esperamos conectados para que podamos también aprender un poco más acerca de este tema tan importante para el cuidado de nuestra salud. Un abrazo también a todos los que nos acompañan desde nuestra página de Facebook. Les agradecemos por ser parte de esta gran familia. Así que, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias por haberse conectado esta noche con nosotros. Recordarles a todos ustedes que no bajemos las medidas de bioseguridad. Por favor, usemos el barbijo, lavémonos las manitos, mantengamos el distanciamiento social, acudamos a los puntos de vacunación, que es la única forma de que podamos parar esta pandemia. Mi nombre es Daniela Cabrera y nos reencontramos el día martes a partir de las 18.30. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias.